Muy buenas tardes, seguimos con el programa del segundo festival del cacó a chocolate, presencia de Tabasco en el Museo de Historia Mexicana. Es un honor para nosotros presentar al chef Armando Muñoz Vasconcelos, cocinero desde hace 14 años. Su trayectoria se caracteriza por creatividad y constancia. Esto lo llevó a conjuntar pasión y trabajo en un estilo de vida, combinando la docencia en universidades de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco con proyectos personales, como Gleis Corporativo, que maneja la rama de dulces, típicos y coordinación integral de eventos. En el año 2011 da pie a la creación de Igaré, Instituto Gastronómico y Restaurantero de México, ubicado en Tlaxcala, capital. Al consolidar esta tercera vertiente del corporativo que trabaja en sociedad, decide iniciar un nuevo camino, ahora de manera independiente, aplicando el conocimiento adquirido al estudiar la maestría de administración, surge Drupa, Museo Interactivo del Chocolate, siendo este último el reflejo de su compromiso con la cocina mexicana, uniendo sus raíces tlaxcatecas y tabasqueños. Se enorgullece de trabajar compartiendo el cacao como un ingrediente principal de diversos platos dulces o salados, no solo como un elemento del chocolate. Logra encontrar la armonía entre lo tradicional y un toque de elementos estilizados que hacen de su cocina algo que solo al vivirlo podrás describir, pues no todos los días tienes la oportunidad de comer a la usanza de los 50 dentro de un museo rodeado de cacao y naturaleza. Démosle un fuerte aplauso. Gracias, gracias, Jekka. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla. Pues como lo decía Jekki, mi nombre es Armando Muñoz y soy creador de un proyecto que se denomina Drupa. Antes de iniciar la charla y de comenzar a meternos a lo que es el tema, quería abordar con ustedes un poquito la manera de cómo se nos ocurre crear lo que es el proyecto. Entonces me gustaría hacer una dinámica. Si son así como muy olvidadizos como yo, les sugiero que una pluma y una hojita por ahí para ir anotando. Si son muy buenos de memoria, pues nada más vamos siguiendo la dinámica. En algún momento se me ocurrió crear un proyecto para fortalecer la ruta del cacao en Villahermosa, Tabasco. Pero llegó un momento en el que no sabíamos qué hacer y empezamos a imaginar. Me gustaría que ustedes comenzaran a imaginar conmigo qué se les ocurriría hacer o vivir en torno al cacao, al chocolate. No sé, un lugar que tuviera qué, que les diera qué y que realmente valiera la pena visitar con el tema chocolate. Entonces vayan anotando en su libretita, en su hojita o vayan imaginando qué es lo que se les ocurre. Ya sea la dinámica, ya sea un concepto como tal, lo que se les venga a la mente. Si te dijeran, oye, vamos a abrir un negocio de chocolate enfocado a turismo, qué se les ocurriría que pasara, ¿no? ¿Qué les gustaría que pasara en ese lugar? ¿Cómo vamos? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? ¿No venían a hacer tarea? Venga, vamos a pensarle. ¿Ya está? ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro ideas, cinco. ¿Qué se les ocurre que haya? Vamos a enfocar un poquito más a algún lugar, a algún parque de diversiones que hayan ido. ¿Qué es lo que más les ha gustado de ese lugar? ¿Cuáles son los elementos que se llevan como que en el corazón? Como que eso que les pegó y que cuando te dicen, oye, vas a tal lugar, ah, sí, ve, porque está padrísimo, ¿no? Pasó esto, pasó el otro, pasó aquello. ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre que podría pasar en un lugar así? Bueno, vamos a iniciar. ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene ya ahí alguna anotación? No importa lo que se les haya ocurrido, venga. Ok. Ok, ok. Entonces, ¿yo me subo a un tren o manejo un tren o hay un tren? Como una línea de tiempo, digamos, como un... Ok, como una secuencia, exactamente, como una secuencia. Ok, allá. Un buffet, como para comer, o... Ok. ¿Qué se puede hacer con chocolate? Como un enfoque así de, a ver, vamos a probarlo, ¿no? A ti se te ocurre probarlo. A usted se le ocurre algo más como... De clase, de ir a documentarte, como de toda una temática. A mí me gustaría que fuera algo similar o parecido a cuando fui a Baja California a los vinos. Ok. Recorrido por los viñedos, pero luego ahí mismo que se establecían en la hacienda donde quedarte a dormir. Ok. Todo relacionado con el vino. Ok, entonces, hacemos un recorrido y después un lugar a donde dormir, pero que tenga una temática de chocolate. Con fiesta y todo, chocolate, alcohol, chocolate. Venga, ya estamos leyendo, ya estamos leyendo. Bien, a ver. Yo creo que tendría que ser caliente. No nada más cómo te lo puedes comer, o sea, los diferentes tipos de alimentos, porque no nada más es dulce, sino también hay cosas saladas que llevan chocolate como el molde, como... Entonces, conocer todas esas variedades de cosas que puedes comer con chocolate, pero también todo lo que puedes usar, ¿no? A veces nos decían que para todos ellos, ¿no? Dos luces de vacío para la salud, como está diciendo acá, un spa de chocolate. Ok, entonces aquí comer, pero no solo chocolate en barra o golosina dulce, sino que también empecemos a entrar a ese campo donde... A ver, el chocolate también se puede mezclar con los salados, se puede mezclar con... Ok, ahí atrás, perdón, ¿qué te decía? Un spa y una alberca. Un spa y una alberca con chocolate. Bien, eso me gusta, eso me gusta, ya vamos. ¿Y qué sería mejor de chocolate? ¿Y qué sería qué? No, ningún chocolate engorde. Ningún chocolate engorde. Bien, podría ser, podría ser... ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Yo creo que a mí me gustaría... Ok, tú pides algo como que vayamos a un mercado de sembradío, al árbol, ¿no? Al cacao, más no al chocolate como tal, como producto final. Bien. ¿Quién más, señores? Compartan, somos muchos. Venga. Allá las niñas del WhatsApp, atrás. Venga. Luego platica. Sale. ¿Quién más? ¿No? Venga, ¿cómo vamos a armar un megaproyecto que alguien nos quiera financiar si no queremos aportar nuestras ideas? Venga, venga. ¿No? Allá, aquí. Sí. gastronomía, plantas, pero que vaya un niño y se divierta, y que vaya un adulto y que lo disfrute, ¿no? O sea, que logremos enlazar eso que de repente vamos a Disney y el que se ve más divertido es el papá y el niño anda como que todavía medio entendiendo, ¿no? Pero a la vez el niño también le encantó el lugar, ¿no? O sea, algo así, unir esa magia de un lugar a donde un niño lo disfrute y un adulto lo disfrute. ¿Sí? Bueno, tenemos ya suficientes. Tenemos sembradío, tenemos un lugar que disfruten niños y adultos, tenemos un enfoque de queremos probar chocolate en todas las modalidades, hasta en modalidades saladas, de repente algo más con la parte de belleza, con la parte de cuidados del cuerpo, algo como para consentirme, ¿no? Y que tenga esa línea o ese cuidado de que no sean grasas, de que sean sabores naturales y de que no me vaya a afectar, ¿no? Ahí, aquí, y vamos con una más. Pues uno, haciendo todo, o sea, el día bejate, el día bejate, o el día de chocolate, y el segundo va todo. Ojalá de dar otra bien, o en la siembra, o de otra lado, ¿no? Y que va a tener un lugar especial para eso, o sea, que no sé de cómo ocurre, si la bejate, o en el chocolate, o en la entrada donde ves todas esas camas, desde la planta a la alberca, algo es mucho. Ok, perfecto. Sale. ¿Historia? ¿Historia? Algo que ya los una, o sea, ya nos dice, ah, sí, pero no me lo vayas a poner uno aquí, otra media hora. No, no, quiero que en un solo lugar se haga un circuito y ahí esté todo. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Nadie? Ok, pues bueno, mi idea o la idea de este tema era platicar con ustedes, saber qué les gustaría y proyectarles algo de lo que nosotros somos. Entonces, por ahí tenemos video. Chicos, que lo apaguen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que yo lo quiero ocupar para ese evento entonces ustedes lo vieron ya después lo van a poder checar en redes y pues no sé si cubrimos alguno de los puntos creo que íbamos cubriéndolos bien me gustó, me gustaría primero los dejé como verlo y después, no sé si me puede ir ayudando desde cabina esto es como que improvisado no se los había dicho, a ver si se puede podemos ir poniendo play y pausa para que yo les vaya explicando o sea como que primero lo vieron así de corrido y ahorita quiero ir explicando cada una de las áreas con las que contamos entonces, si se puede cabina si, venga entonces, a ver, vamos a reproducir de nuevo y ahí tenemos lo que es la primer parte es la bienvenida te damos todo nuestro concepto es muy de cuestión mexicana entonces llegas a Tabasco y la temperatura son 36 grados 34 grados, 38 grados pero con sensación térmica de 42 de 44 entonces dijimos bueno, llegas y empiezas a sudar y quienes no están acostumbrados pues no van preparados con un pañuelo con algún elemento antes dábamos como que unos Kleenex ¿no? por persona pero después dijimos bueno, ¿por qué Kleenex? si en la comunidad todos ocupamos paliacate o sea, sacas tu paliacate de la bolsa te limpias el sudor y te lo vuelves a poner entonces te regalamos unos paliacates para que tú tengas tu instrumento para el sudor ¿se te da la bienvenida? ¿continuamos chicos? ahí puedo ir platicando y puedo ir avanzando ¿verdad? ok, bien así no, déjalo que avance y un platanal ¿por qué un sembradillo de plátano? porque queremos que te desconectes por un momento ahí sí le ponemos pausa queremos que te desconectes por un momento de que venías manejando de que a lo mejor te habías perdido porque no hay suficiente señalización de a ver vengo del clima del auto y como me bajo aquí a caminar con este calor ¿no? entonces si te empezáramos a hablar de cacao así de entrada pues como que a lo mejor se te perdería la primer parte o como que no te no te envolveríamos ¿no? entonces te empezamos a hablar de los sembradillos secundarios de plátano de la calabaza porque lo hacemos como lo hacemos y como que te empiezas a ambientar ¿no? como que ya te pones tu repelente que también te damos lo llevas porque si te siguen picando los moscos te bañas de repelente y después entramos a lo que es nuestra primer área que es lo que por aquí alguien me decía pues sembradillo ¿no? entonces muchas veces nos dicen pero ¿por qué hasta Tabasco? pues ¿cómo que por qué hasta Tabasco? porque allá hay sembradillo ¿no? y nuestro museo es interactivo lo que nosotros queremos es que ustedes corten una mazorca que la abran que la vean que la vuelan que la prueben sería muy difícil llevar el plantillo a otro lugar entonces vamos con ¿seguimos? ¡wow! mira esto todas las herramientas que están ahí tú las puedes ir tomando el guía te va explicando llega el momento en que él tiene ya un montón de mazorcas y las abre te va a probar llega un punto que estás acalorado te servimos un agua de gusílago que es la culpa del cacao y él te entrega con nuestro segundo guía que es quien ya quiere explicar en el área de cacho la transformación del cacao al chocolate alguien decía por ahí pues tocarlo ¿no? hay que tocarlo hay que olerlo ya pusimos una pared para que dejes tu huella entonces nadie pidió una pared pero la pusimos tenemos un área donde ya se explica la parte de decían histórica el por qué se tuesta cómo se tuesta cómo se muere y después la parte por ahí ponle pausa por favor la parte ya más como bombonería porque a veces les decíamos chocolate y les entregábamos al final la tableta de chocolate tipo de mesa y decían no pero y el chocolate o sea el que nos vamos a comer porque este es para tomar ¿no? entonces de ahí se decidió poner esta pequeña área a donde ya se les enseña cómo se tempera el chocolate cómo se moldea y cómo se hace un bombón de chocolate que ya esto es más como de la cuestión ya más digamos como europea ya no es tan mexicano pero sí sigue siendo línea chocolate o sea como que lo antiguo y vamos avanzando seguimos por favor entonces ahí ya son estos propios bombones los pruebas tenemos unas salas salas de degustación ahí quedamos por favor pausa y alguien por ahí decía pero no solo chocolate ¿no? pues que sea cacao y que haya cosas saladas efectivamente tenemos una sala o esa sala se llama Dúa Dúa por la dualidad del producto ¿verdad? dualidad del producto que es dulce y salado sólido líquido chocolate blanco chocolate negro ¿ok? dulce dulce picante y bueno hacemos dualidades ahí servimos ensaladas con chocolate o con cacao servimos mousse servimos sopas servimos lo que se le ocurra esta es nuestra área de creatividad de todas las personas que colaboramos ahí bueno no somos muchos pero cuando llegan practicantes a ver proponen algo para Dúa ¿no? o sea porque ahí es donde rompemos el esquema de que solo el chocolate es una barrita que me la puedo comer ¿no? o que se la voy a empezar a poner algún producto utilizamos la cascarilla para hacer té utilizamos la cascarilla para hacer sopa utilizamos hacemos nieves hacemos helados entonces todos esos elementos y no de chocolate sino puede ser de musílago puede ser de la cascarilla puede ser de la pulpa ¿ok? y esa sala se llama Dúa ¿me das play por? y al final eso lo abrimos hace aproximadamente cuatro meses precisamente escuchando a las personas ahí si quieres ponle pausa es terminaban de hacer el recorrido y decían bueno ¿y aquí a dónde vamos a comer? porque ya hice un recorrido que siempre dicen pero que sea rapidito como 40 minutos ¿no? decimos no nuestro recorrido dura aproximadamente de dos horas y media a tres porque son tres áreas en cada área te llevas por lo menos una hora y entonces llegaba el punto en que decían híjole pues sí está bien bonito pero ahora ¿dónde comemos? porque ya no sabemos a dónde ir o ya no les da tiempo llegar a nuestro corredor de mariscos que está como a una hora entonces decían ¿qué hacemos? y pues dijimos si somos cocineros pues creo que hay que hacer algo ¿no? y entonces nos pusimos a sembrar calabaza nos pusimos a sembrar el plátano del que hablamos al inicio pepino chile y entonces todas las mañanas cosechamos con lo que cosechamos preparamos comida mexicana no es cocina tabasqueña es cocina mexicana puedes encontrar albóndigas puedes encontrar chiles rellenos puedes encontrar siempre tenemos frijoles de la olla hechos a leña siempre tenemos queso fresco y tortillas gruesas que son de la región y ya de ahí complementamos con cualquier otro elemento pero no hay un menú no hay una carta no hay nada o sea tú llegas te sientas y te dicen esto es lo que vas a comer ¿no? ¿por qué? porque la idea o surge la filosofía de que estás visitando una casa de pueblo de México y siempre que vas a una casa de pueblo no, no, espérate vete por una agua y prepárales aunque sea una sopita y aunque sea unos bisteces a la mexicana y aunque sea un arroz con leche ¿no? y terminas llenísimo entonces bajo esa filosofía terminas el recorrido y te invitamos a que comas entonces ahora sí terminamos porfa compañeritos de allá y todo se consolida en Drupal Museo Interactivo del Chocolate entonces pues creo que más o menos latinamos ¿no? a lo que pedían bien pues ese es el proyecto que me toca representar hoy con ustedes y no sé siempre hago como que una división me gustaría aquí detener un poquito si tienen una serie de preguntas y continuamos con el con la siguiente tema venga ¿ustedes son este un lucero o son fabricantes de chocolate? solo fabricamos chocolate artesanal el de tableta que te platicaba de hecho aquí saliendo en el stand que tiene como unos morralitos colgados ese es nuestro stand entonces nosotros fabricamos ese tipo de chocolate porque para el otro el de cobertura el que les mostraba son dos compañeros más la hacienda jesús maría y la hacienda la luz ellos ya hacen coberturas así nos llamamos drupa museo interactivo entonces si llevamos la línea museística y la línea comercial tiene otro nombre pero esa no le damos tanta fuerza porque queremos que lo que tenga fuerza es esto si tú me dices me vendes cacao me vendes demasiado orcas si lo hacemos pero no es nuestro fuerte de hecho es el pueblito antes de Comalcalco se llama Cunduacán está en Cunduacán en el kilómetro uno o sea está así en la entrada de Villahermosa hacia Comalcalco es a la mitad del camino o sea somos la primera propuesta si tú entras de Villahermosa así como así Cunduacán Cunduacán así es en redes pueden buscarlo así ajá ¿qué costo tiene el recorrido? ahorita estamos manejando un paquete por lo de la comida y son 450 pesos ya en paquete y también se puede vender separado hay quien solo quiera hacer recorrido o quien solo quiera ir a comer pero por los dos está en esto en carro es muy fácil como 15 minutos como 15 20 minutos en autobús es un poquitito más complicado porque hay que ir hasta la parada y demás y por ejemplo hay unos chicos que trabajan de Villahermosa con nosotros y ellos viajan todos los días y se hacen aproximadamente 40 minutos porque hay que estar esperando a la con y así eso es lo que no tenemos alguien decía que donde dormir precisamente sabemos que es importante pero también queremos hacer algo muy bien estructurado entonces si se tiene es la tercera etapa del proyecto y esta es la primera pero pero si se tiene previsto lo que hacemos ahorita es apoyarlos no tenemos convenio ni nada con un hotel pero si tú nos escribes te podemos decir ah mira tal hotel te queda tanto tiempo si quieres algo de cadena muy hermosa si quieres algo más de pueblito vete aquí a tal lugar pero eso si si ahorita la plaga precisamente que estamos teniendo es la moniliasis que es una enfermedad tenemos ardillas tenemos que más tenemos una que se llama mancha negra tenemos muchas pero también tenemos como que muchas ganas de que esto no se vaya entonces solo se curan trabajando mucho entonces hay que redoblar esfuerzos hay que identificar la mazorca que tiene monilia hay que cortarla hay que quemarla cosa que antes no se hacía cosa que ahí se quedaba y no pasaba nada desde que llegó esta enfermedad hay que tenerle más cuidado al cacao de hecho por eso es que muchos sembradíos se están talando porque prefieren meter ganado o meter algunas cosechas más prontas maíz pepino cosas así alguien más el nuestro el nuestro es ecológico no utilizamos productos químicos y por ejemplo para las ardillas es un extracto de ajo y lo lo bañamos con un extracto de ajo y eso nos ayuda que las ardillas como que ya no les llame tanto la atención y así vamos probando productos naturales sí alguien más ok con eso terminamos vino de américa del sur este y todos están preocupados creen de todos están preocupados yo creo que están más preocupados las agarpa y demás que nosotros los pequeños productores los grandes están súper preocupados pero quienes no vivimos de eso como que se están resignando como que ya de repente dicen pues ya mejor dejo de sembrar y voy a cortarlo y voy a cosechar otra cosa por eso es que nuestro enfoque es turístico porque dijimos bueno que se siga conociendo y nuestra idea es que al compartir que el cacao tiene muchos usos podamos hacer ese granito de arena que impulse al consumo porque una parte se cosecha menos y otra parte se paga muy barato entonces digo si se pagara mucho mejor pues igual la gente diría bueno aunque tenga menos cosecha pero pues me lo pagan bien entonces esa es la parte que queremos empujar pues los especialistas sabemos que están trabajando en ello pero no han llegado a ninguna solución solo esa la de trabajar identificar la mazorca la cortas la quemas o sea es eso y todavía va a venir después va a venir la bronca porque si es un producto químico y quienes ya manejamos línea ecológica no se lo vamos a poder poner entonces ahí va a haber ahí va a venir otra todavía después ok chicos bueno con esto quedamos con la parte de grupa el proyecto y demás la temática que traigo para compartir con ustedes cacao me gusta hacerla precisamente muy interactiva y le pido a alguien a dos tres personas que gusten apoyarme vayan pasando por aquí de preferencia una de cada fila para que me ayuden a repartir unas semillas yo le pongo en su mano unas semillas y a lo mejor se agarran por fila y le va dando que cada quien tenga una semilla alguien más suponen las dos manitas para que no anden cuidado me ayuda ok va a llegar a su silla una semilla anaranjada nuestro staff está repartiendo las semillas venimos ocho personas desde Tabasco para la conferencia bien aquí huele a taco ¿no? a salsa a cabrito ese era ese era el taco y si yo acabo de comer cabrito a mí hasta bien entendí que la paleta era porque tiene un hueso tipo paleta ok chicos ¿todos tenemos semilla? ¿sí? bien pues bien les presento a la semilla del cacao no traemos todo el proceso porque es muy largo si no que van a ver cuando vayan allá a Drupa pero yo les quiero contar desde más o menos lo que se aborda la segunda etapa de Drupa ya tenemos la semilla seca para que llegue a ser esta semilla tuve que haber pasado aproximadamente cuatro meses en el árbol de cuatro a seis meses en el árbol empieza a crecer muy pequeñito se le llama chilillo porque se va apareciendo un chile serrano después va creciendo y va apareciendo un chile jalapeño y así se va se va se va hasta que se llega a ser ya una mazorca ok que ya es un producto ya un poco más grande que esto esta porque ya está seca pero un poco más grande dependiendo la variedad y después se sacan las semillas como las que veíamos en la imagen que son como blancas tienen esa pulpa y ahí empiezan los procesos se lava o se fermenta dependiendo cada tipo de grano y cada uso va a ser el tipo del proceso se lava o se fermenta y cuantos días se fermenta ok pero esa es otra historia aquí se lava se fermenta después se seca por ocho días al sol y después está lo que tienen en la mano ¿vale? entonces ¿cuánto tiempo pasó? dijimos primero ¿cuántos meses? de cuatro y dependiendo de la variedad hasta seis meses ¿no? vamos a dejar un inter cinco meses a los cinco meses la cortas la abres eso lo haces ejemplo en dos días cortas lo de una hectárea como con cuatro personas lo cortas lo amontonas y otro día se sientan a quebrar que es abrir 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 llevamos cinco meses dos días de corte un día de abrir y después un día de lavar todas las semillas se lavas con agua en unos canastos y se le va quitando todo el musílago para que quede esto pero no es de ahí a esto sino que pasan ocho días o diez en el sol todos los días en la mañana sacas tienes tu cacao le pega el sol si llueve juntas el cacao si para la lluvia y hay sol vuelves a sacar tu cacao y así te la llevas ocho días eso sería lo fácil la bronca es cuando llueve se llega a mojar y empieza a humedecerse entonces hay que agarrar un trapo un lienzo e ir tallando el grano para ir como que quitando la humedad o esa manchita blanca que se lo pudiera hacer y bueno llegan los ocho días de ahí tenemos esta semilla ¿sale? entonces pasaron cinco meses luego dos días luego un día luego otros ocho días el chiste es que llevamos como otros quince días llevamos cinco meses y medio para tener esta semilla de ahí ¿qué va a pasar? esto lo vamos a poner en un comal y lo vamos a tostar ¿ok? normalmente traemos un anafre y lo tostamos para que ustedes lo huelan pero aquí por las cuestiones de seguridad no se puede entonces vamos a irlo imaginando ¿sí? tenemos un anafre empezamos a tostar la semilla empieza a activarse en cuanto a grasa el 30% de esta semilla proxies grasa ¿sí? no esta no está tostada entonces se empieza a tostar empieza a tronar alguien ha tostado es que aquí es que yo soy tlaxcala y comen muchas pepitas aquí se comen las pepitas ¿han visto cómo se tostan las pepitas? y de repente empiezan como a reventar lo mismo va a pasar aquí empieza a reventar y en ese momento tienes que empezar a mover a mover a mover para que no se te queme y después viene el pelado ya que las tienes tostadas las presionamos con una piedrita y vamos separando ¿ok? con una reduma que es como un comal de madera y entonces ponemos todo porque se queda así como todo triturado y lo empiezas a separar y por movimiento va separando la piel de la pulpa la piel de la pulpa y así te vas te vas te vas ya que tienes la pulpa la mueles y la transformas en chocolate entonces todo eso tiene que pasar para que llegue una tableta de chocolate y de repente pues ya les decimos ¿y cuánto puede estar? tanto uy no uy no entonces por eso no nos dedicamos a chocolate pero por eso nos da el turismo porque sentimos que va a dejar más entonces el chocolate como tal por eso es que se está desvirtuando mucho porque el uso el precio del cacao no está siendo valorado en todas las cadenas o sea ni el productor le dice ¿sabes qué? tanto ni el comprador ofrece más ni el consumidor quiere pagar más ¿no? entonces ahí por eso es que también tenemos un problema un poquito interesante pero bueno tenemos la semilla ya explicamos más o menos cómo es el proceso y ahora quiero que lo vayamos haciendo vamos ya mi cliente ya se lo están comiendo vamos a abrir la semilla apenas íbamos a empezar quiero que la vayan moviendo entre los dedos hasta que se le logre despegar una cascarita anaranjada van a empezar a escuchar como de repente truena ¿no le tocó? ya te la cuento si de plano no se puede como la que me tocó ¿no le tocó allá? híjole ¿quién me hace el favor de que llegue hasta allá? sí claro le falta el tostado cuando se cuesta entonces no lo que yo quiero es que identifiquen pero si como la mía no se despegó partanla así apliquenle un poquito de fuerza o métanle tantito el diente sí y lo que quiero que identifiquen es la parte que les hablaba la pulpa y solo les pido que porfa no tiren la cascarilla porque me me costó mucho meter esto en el aspecto de que cuidan mucho el espacio para que se mantenga limpio entonces no me vayan a tirar la cascarilla pónganle en hojita pónganla no sé en la mano entonces tenemos el centro es como una pulpa y se ve la piel así que le bordea la naranjalita ¿no? ok entonces esa piel normalmente se desechaba ahora lo que nosotros hacemos con esta propuesta que estamos ahí metidos y pensando qué hacer pues entonces hemos diseñado sopas hemos diseñado té hemos diseñado agua fresca hemos diseñado sí propiedades antioxidantes es un hecho de ahí hay otros términos que todavía no nos ha aprendido porque ya empezaron a estudiar mucho la cascarilla mucho pero este propiedades antioxidantes si tiene y aparte a nosotros se nos ocurrió antes de saber que era antioxidante por el sabor porque como todo este no tiene sabor pero el que tenemos tostado a leña todo el humo se queda impregnado en la cascarilla entonces tú agarrabas la cascarilla la olías y era tremendo y dices ¿cómo vamos a tirar esto? y fue que empezamos ya a a perfeccionar el uso de ella entonces bien tenemos esto lo tostamos y ahora quiero sí quiero que lo vayamos probando ¿no? pueden probarlo junto no pasa nada porque ahorita como no está tostado te va a ser muy difícil entender la diferencia entre la cascarilla y la pulpa mejor vamos a comérnoslo así ¿sí? fíjate que es un proceso bien sencillo que les voy a explicar porque así me gustaría normalmente es de otro tema pero se lo explico rapidito una hay términos con doble nombre entonces por eso a veces se nos confunden ¿no? les dices pasta de cacao o les dicen licor de cacao y de repente pensamos en licor como en un en un aguardiente con sabor de pero no en la pasta y el aguardiente y el licor perdón son similares nada más depende de la molienda pero te lo voy a explicar así en una línea bien rápida y el que ponga atención ahora va a entender por qué el chocolate blanco tenemos la pulpa tostada la mueles la mueles la mueles y después la pasas por un molino y después por una que se llama pulverizadora y entonces con unos rodillos va haciendo que la molienda cada vez sea más fina cuando pasa por un rodillo grande va a quedarte como mole como una pasta de mole ya ves que tiene como granitos después la vas a pasar por la refinadora entonces esos son dos rodillos tan cerrados que te la va a empezar a convertir ya como en una pasta muy sedosa después de esa pasta sedosa la meten a una prensa que cuando yo lo leí que todavía no me iba a vivir a la selva cuando yo lo leí decía no puede ser porque solo con presión es que ese líquido o ese jarabe ese licor que le llama lo meten a la máquina y con presión aprieta tanto que de un lado sale la manteca de cacao y del otro lado cuando abren la máquina queda una luneta así como de este tamaño unos 40 o 50 centímetros de diámetro queda polvo entonces si tú golpeas ese polvo es la cocoa y del otro lado y del otro lado está la manteca entonces la manteca cuando está caliente queda como funciona igual que la manteca de cerdo está caliente y es como amarilla cristalina cuando está fría se solidifica y se vuelve como como blanca amarillenta como nácar o no sé cómo entonces funciona igual entonces el chocolate blanco sale de esa manteca de cacao con azúcar y entonces lo mezclan y entonces tienes un chocolate blanco la cocoa es el polvito que llega y por eso es que no es tan fácil de disolver no sé si les ha tocado utilizarla o la ponen así arriba del tiramisú y de repente no se humedece entonces ¿por qué? porque no tiene ningún elemento graso o sea esta le llaman como alcalina pues eso ya depende mucho de la formulación de cada uno pero por ejemplo basado en esto que te acabo de explicar decimos ok entonces yo te compro cocoa y al comprarte cocoa yo la puedo hidratar y le regreso esa grasa que tú le sacaste pero no le voy a regresar manteca de cacao le voy a regresar una grasa de manteca vegetal o le voy a regresar mantequilla o le voy a regresar margarina en lugar de toda la grasa que le extraes ¿no? entonces por eso es que muchos utilizan cocoa porque compras la cocoa le agregas la grasa y listo te vuelve a quedar un chocolate sedoso porque recuerda que ya era chocolate ya lo habían pulverizado ya lo habían molido pero le quitaron la grasa entonces ahora tú le estás añadiendo grasa pero esa grasa no es la misma que la que traía el producto ¿no? porque la manteca de cacao se está vendiendo aparte ¿entonces podría ser que la manteca de cacao que estás vendiendo allá afuera se le puede poner uno azúcar y le haces el chocolate blanco o no? sí digo no tan fácil pero sí porque normalmente pasa por una máquina que se llama conchado o conchadora entonces la pones esa manteca pones el azúcar y la dejas trabajando cada uno tiene su fórmula pero mínimo son 36 horas a una temperatura media de 32 grados para que lo vaya le llaman paleteando lo va uniendo como una batidora lo va uniendo lentamente para que se haga cremoso entonces no va a ser tan sencillo así de que lo pero si quiere hacer algo muy rústico pues en teoría sí ¿no? si la pone y le pone el azúcar y la calienta y le mueve y le mueve pues le va a quedar un chocolate blanco pero con muchos grumitos ¿sí? ah y perdón y le faltaba leche en polvo lleva leche en polvo azúcar y ok entonces ¿sí quedó lo de la manteca? lo tradicional para un chocolate artesanal o un chocolate de mesa como el que tenemos en el stand solo es cacao y azúcar no le agregas ningún tipo de manteca porque esta semillita que ustedes tienen su 30% es grasa nada más que pues está fría está aquí encapsulada si yo le empiezo a moler que es lo que vamos a hacer ahorita le empezamos a moler empieza a tomar una textura blanda 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 y no se le tiene que agregar absolutamente nada de hecho si alguien quiere pasar y empezarme a ayudar a moler sería ideal voy 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 permíteme nada más déjame hacer un espacio aquí ándale usted me ayuda a moler y usted me ayuda a detenerle la mesa porfa y luego se cambia sí porque se le vaya a caer y luego a ver es que esta no está fija entonces usted ándale por ahí con las dos manos fuertes aquí pone y usted de aquí oye ¿por qué no la jalamos mejor más para allá? por eso digo que ya no funcionó a ver si no sí vamos a cargar la yardla del escritorio nos detiene sus pies y él sale ¿te agarras? perfecto ok entonces vamos a empezar a moler y vamos a ver si se logra hacer la pasta ahora si alguien me preguntaba ¿por qué allá afuera están vendiendo como como pedacitos de así de cascarita dicen que es cocoa y aquí está la cocoa suave como la cascarita se la están vendiendo y le dicen que es cocoa sí o cacao ah no pues es que a ver me lo digan bien porque si no me voy a enojar y luego es que a lo mejor son los nips ¿no le dijeron nips? no te preocupes déjala ahorita sí perdón ya no te dije ah sí ese es el cacao tostado y ya listo para que se muela y se convierta en pasta o si así usted lo prefiere lo puede ir poniendo en una ensalada lo puede ir poniendo en una leche y licuarlo ¿es diferente al que vamos a ver? no es el mismito ¿es el que está muy en esta toalla? no gracias ¿cuál, cuál? no el que traigo en el molino ya está tostado el que les di en la mano está sin tostar sí 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 ok vamos a ver ¿cómo va? ¿sí sale? ok sí 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 sale entonces lo que están haciendo sus compañeros es moler 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 ¿para qué? a ver permíteme tantito para ir no sé si se logra ver se va obteniendo como un polvo si se logra ver ok después de moler y moler yo creo que no nos va a funcionar tanto porque la mesa ya se nos desarmó pero si usted se quiere entretener sígale dando si ya no se quiere entretener pásenle a sentarse ¿qué va a pasar? que molemos y molemos y molemos y molemos y entonces activamos la manteca y al activar la manteca ¿qué va a pasar? que va a empezar a ser blandita y después vamos a poder empezar le llamamos a tortearlo no 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 te preocupes pero ¿por qué te voy a pegar de una tableta? venga mi amiga que también se fue triste y descansolada como chabelo que vamos a dar en nuestra tablixia en lugar de molido vamos a dar una tableta entonces ¿qué va a pasar? molemos 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 varias veces activamos la manteca y esa manteca se nos va a empezar a hacer una pasta como un tipo mole y ahí vamos a empezar con las manos a tortearla le llamamos entonces de repente dicen bueno ¿y por qué los chocolates de mesa son redondos? pues porque siempre que tortillas algo la mano tiende a darle esa forma redonda más no lo vamos haciendo así para que quede cuadrada ¿no? entonces nuestras tortillas ¿cómo son? redondas ¿ok? ¿por qué? porque se hacían o se hacen con la mano ¿ok? de ahí bueno en mi casa la mano no sé una de ustedes como sean las tortillas entonces torteamos 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 y hacemos redonda la tableta y después ¿qué va a pasar? tenemos que pasarla a un clima frío para que la manteca vuelva a solidificar una vez que la manteca solidifica una tableta es muy firme y no parte y no parte o sea ¿por qué? porque estamos en un área climatizada ahí está ya partió ¿ok? entonces esta tableta ya nada más la pueden poner a la licuadora un poquito de agua un poquito de leche y ¡fum! queda ya un chocolate de leche o de agua últimamente estamos trabajando mucho el chocolate de agua porque ya ven que la leche de repente deslactosada 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 entonces dijimos agua y ya ya quien no toma agua pues ya está complicado ¿no? entonces agua y lo que hacemos es ponerle solo agua un poquito de agua caliente si lo vamos a hacer frío un poquito de agua caliente lo licuas así muy bien y hacemos como como una salsa muy espesa y después ya le empiezas a poner agua fría ¿ok? si no lo muelen con agua caliente ¿qué pasaría con la grasa? o sea si le echo hielo y le echo el agua fría y lo licuó ¿qué pasaría? no se deshace no se vuelve una mezcla homogénea y van a decir ¡ay! se ni sabe si nada miren todo es pura grasa porque tiende a subir la grasa y quedarse arriba como una nata entonces le sugiero que lo licúen con algo caliente y después el agua fría y después los hielos y queda excelente ¿y ya le puedes agregar canela? si si la que traigo aquí es me parece que es de canela este ahí si ya la probaron nos dicen si es de canela ¿si es de canela? bien entonces si es de canela le ponemos poner nosotros hemos hecho para un festival que es el festival más importante en Tabasco se llama el festival de chocolate es en la tercera semana de noviembre está excelente si pueden dense una vuelta este hemos hecho de de ajonjolí de momo de momo que es la hoja santa o el acuyo de chile de pimienta gorda de canela lo que se te ocurra que se pueda moler ahí de eso hacemos chocolate ok en climas fríos es una maravilla por ejemplo te digo nos lo hemos llevado a Tlaxcala y de hecho a veces hasta nos gana o sea lo empezamos a tortear y el mismo frío pero en Tabasco está un poquito más complicado hay que dejarlos sobre mesas con papelito y de repente esperar que pase toda la noche y al día siguiente están como todavía blanditos pero ya manejables y ya los puedes por ejemplo nosotros los vamos poniendo ya en cajas y esas cajas al refri y ahí las tenemos en producción ya cuando dicen vamos a Monterrey entonces mandamos las cajas ya por paquetería y hicimos la prueba y se llegaron o sea que en el camino no se deshicieron porque nuestro refri es chiquito si tuviéramos un refri grande el que gorda es el chef si precisamente son muchísimos temas y nos podemos pasar horas un poquito platicamos sobre el prensado el chocolate blanco y demás y este sería otro tema bien extenso pero en concreto pues sería lo que ya vimos o sea que la grasa que tiene el cacao que es un 30% 25% que ahora hay una variedad que ya tiene un 40 y tantos entonces son grasas no saturadas grasas como las del aguacate grasas ¿sale? entonces son grasas sanas ¿no? ok pero desgraciadamente han venido disminuyendo la cantidad de cacao y aumentando la cantidad de grasa y saborizantes entonces en ese momento si te estás llevando una cucharada de esa manteca vegetal mal plan con sabor cacao y aroma con sabor chocolate y aroma chocolate directo o sea imagínate que le estás dando una cucharada a esa bolsa que dice inca así pero con sabor chocolate y todavía abres las galletitas de chocolate eso es lo mío no te voy a dar nada entonces tengamos cuidado si es eso ¿verdad? sí ok va a ser el chocolate que no tiene nada de ver nada de azúcar sí nosotros también se los podemos hacer llegar es una molienda súper amarga que sí debes ya de saber cómo trabajarlo no saber me refiero a que sino que ya sepas que va a ser súper amargo que le vas a tener que poner algún sustito de azúcar o algo porque no creo que alguien lo pueda comer así nosotros llevamos tres años te digo internados en la selva y no podemos comernos un trozo así pero lo mezclan con un poquito de dulzante no ah bueno sí así por trocito sí es como comernos ahorita la semillita sí 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 no yo me refería para quienes no lo han probado que no se puede agarrar como una barra de golosina que te la comes así porque sí está muy fuerte no claro un trocito y así como para ir disfrutando sí claro sí 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 no sé otra pregunta bueno cierro antes de y nos pasamos a preguntas porque creo que ya estamos sí ya estamos a cinco minutos entonces tantitito tenemos el molino molemos sale la masa torteamos y eso es un chocolate de mesa ¿por qué la conferencia cacao boca a boca chicos? porque no me gustaría irme de aquí sin decirles que dejemos como que de desprestigiar un poquito a lo que es hay dos temas bien importantes por los que por los que traté de dar esta charla así un tema que es el más común es de que el chocolate hace daño ¿no? entonces no el chocolate no hace daño lo que hace daño son las grasas con sabor a chocolate entonces no lo desprestigiemos boca a boca no digamos ay no comas chocolate no ay come buen chocolate ¿no? y si comes buen chocolate pues come chocolate mexicano ¿no? ¿qué mejor? gracias y segunda si comes buen chocolate mexicano ok hablemos bien de él y la otra parte boca a boca hay otro tema que es un poquito ya más profundo y quienes ya andan sobre este tema tal vez lo entiendan que tampoco desprestigiemos ahorita tenemos una onda como seres humanos de buscarlo y perfección aunque ya esté perfecto quieren buscar más perfección y estamos buscando que la genética de cada uno de los frutos ¿no? y entonces tenemos criollos trintarios forasteros y cada uno es muy bueno si cada uno tiene sus diferencias uno tiene más aroma uno tiene menos aroma pero tiene más color el otro tiene bla bla ¿si me explico? entonces y hay muchas tendencias en las que ahorita están diciendo no, no, no el cacao fulano de tal me ha tocado que dicen no sirve espérate ¿no? ¿cómo no va a servir? o sea ya vimos cuánto tiempo se lleva se lleva casi 7 meses para poder y si no 6 años antes de que sembraste el árbol ¿no? o sea se lleva casi 7 meses para poder cosecharlo y que alguien me venga a decir que un producto que tarda tanto tiempo y que lleva todo este proceso que ya platicamos no sirve no, pues espérate ¿no? es como si yo llego y les digo a los franceses que Merlot no sirve que solo sirve Cabernet Sauvignon para hacer vino ¿no? o sea me van a decir pues ¿qué te pasa? entonces lo mismo si no saben sobre esto les invito a que se documenten y a que no dejen de no dejen que boca a boca les vayan diciendo este no sirve este no te lo comas este no sé qué no, no, no espérate porque tu paladar no es el mismo que el mío a mí tal vez me gustan los chocolates sin mucho aroma pero con mucha acidez y a lo mejor a otros les gustan los chocolates muy aromáticos y muy dulces ¿no? entonces pero eso va a depender también del grano entonces boca a boca no desprestigiemos a nuestro cacao mexicano le hace mucha falta muchísima falta de ustedes está gritando que lo consumamos ¿ok? que deje de irse que deje de exportarse como semilla y que aquí aprendamos a tomar chocolate y chocolate mexicano que dejemos a lo mejor no de un lado pero sí que lo combinemos porque tanto café y el chocolate ni siquiera sabemos cómo es la semilla ¿no? yo los invito a que consumamos un poquito más de chocolate nosotros somos grupa vamos interactivo estamos en Viernos Tabasco si quieren más información estamos en el stand aquí saliendo por este lado este pues dan las preguntitas así de super express porque ya vi que ya vienen me voy haciendo para acá para que no me alcancen a ver chicos ¿alguien tiene dudas? si de hecho ya es lo que ahorita están haciendo muchos de mis compañeros y hasta un servidor de repente salteamos con eso o sea como si fuera una manteca de cerdo o un aceite hay quien hace frituras profundas sale muy caro pero pero si se fue ok y los une no ok me dice la señora compre un trozo de chocolate amargo puro y compre un trozo de chocolate blanco no de manteca perdón de manteca de cacao y las une y ella misma hace su combinación precisamente lo que acabamos de decir hay semillas que traen más grasa otras que traen menos ella le está agregando más grasa pues hace un chocolate todavía mucho más rico porque tiene un poco más de grasa de cacao ¿no? si pues muy bien ya ya su techo para la tela perfecto allá atrás hace rato decías que el chocolate es saludable ¿verdad? si dijo hago así ¿sabes por qué? porque me van a decir me comí un kilo y mira oye pues todo en exceso ¿no? pero sí para el cerebro yo pero volvemos a lo mismo fíjate yo no sé de medicina y tal vez alguien aquí sabe mucho más que yo es que sabes que tiene tiene una cosa que se llama teobromina y si me dices cardiólogo es como echarte un traguito de esas bebidas energéticas ¿no? entonces la teobromina activa y te da ese sentido de plenitud entonces si tú te comes un puñito de estos nips de cacao o sea no así de voy a volar no pero si te activa entonces tal vez tenga algo que ver con el sistema de la verdad no sé pero solo así como por ahí va sí sí en medidas o sea hay quien ya lo ocupa como medicina de hecho aquí a mi compañera de CACEP a Francis ya le están buscando mucho porque ellos consumen el cacao al 100 ya por cuestiones médicas sí ya se lo están recomendando a ver aquí pues las que o sea las que conozco y se las puedo recomendar son las dos de la ruta de nosotros que es la marca así como tal se llama CACEP ellos están casi en la entrada y Hacienda La Luz que no trajo su stand porque está diseñando un chocolate muy bueno ya ellos están queriendo llegar a lo que son les llaman chocolates finos de aroma a donde si ya seleccionas el tipo de cacao los días de fermento o sea ya es algo muy muy ya más gourmet este ellos lanzan su producto ahora para noviembre y se llaman chocolates bueno antes se llaman chocolates Walter ahorita ya les cambiaron el nombre pues no no de esas comerciales no le podría recomendar muchas porque realmente y no es porque nosotros estemos ahí no sino que solo usted lea la etiqueta y pues va a ver que no son o sea que lo que ya le recomiendo ahorita lo que ya ahorita le recomiendo es que empiece a buscar lugares a donde le vendan las marcas o los productores que ellos mismos hacen de chocolate aquí en Monterrey está Francis ella vende bueno chicos antes ah si la que vimos en el video le llamamos en la región le llaman cacahuada pero como el nombre está medio agresivo le llamamos agua de musílago entonces si y es muy tomado allá en la comunidad porque como se lavaba el grano pues toda el agua te la vas tomando así es muchísimas gracias gracias a todos mi nombre es Salgado y me presento al grupo de mujeres gracias el chef Armando Muñoz el chef dio un taller gastronómico para todos los estudiantes